Buen día, buenas tardes, buenas noches gente de YouTube o lo que carajo sea, donde sea que me estén viendo Ahora voy a estar jugando Call of Duty Modern Warfare 3 Ya sé que estaba en el 2015 pero me perdí este juego y me dieron ganas de jugarlo así que lo vamos a probar Si algunos se preguntan por qué no salgo en la cámara, bueno no tengo donde apoyarla, no tengo un trípode Lo siento pero, de todos modos, quien me quiere ver la cara de boludo Así que escuchen mis pelotudes mientras me cago a tiro con algunos nazis Bueno no creo que sean, no no, definitivamente no son nazis porque estoy en la segunda guerra mundial Pero no tampoco el segundo guerra mundial, qué barbaridad, debería haber visto la intro Bueno no sé contra quién estoy peleando, voy a pensar que todas son mujeres en su época especial del mes Ustedes me entienden, así que voy a cagarme a tiro con todas ellas por venir a molestarme cuando llego ebrio con mis amigos Bueno ahí dice me llamo Frost pero me llamo Johnny Yo me quiero llamar Johnny así que soy Johnny Dale espabilá Johnny Johnny Vamos, quiero ametrallar mujeres Menstruando Johnny Se te cae un edificio encima En el medio del quilombo Johnny En el medio del quilombo Vamos, a repartir respeto A ver con cuál corro No, no, eh Ahí está, ahí está Ahí está, vamos Vamos, vamos Johnny Sí, tenga, tenga Por campear Un macho sale afuera y se caga a tiro Tenga, tenga la papota Ese es bueno, es malo Bueno, como que deberían ponerlos de otro color a los malos Qué bueno que no estoy en una guerra de verdad Si no, ya me habrían metido 800 tiros en la cabeza Tengan, tengan, tengan ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? Johnny es el hombre Johnny Tengan, tengan mujeres molestas Que quieren hacerme trabajar Ah, Johnny Ah, 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 ah Ah No tengo otra arma Ah Eso fue de pedo Ah Tenga Respect, bro Todos son malos Ay, no La puta que lo parió Desde acá atrás Vamos rápido, Johnny A repartir respeto Tenga 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 Tengan 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 Esa Granada Para explotar el respeto Oh, la puta que lo parió Soy un idiota Hace 10.000 años Que no juego en un shooter Voy a volver a jugar Dragon Age Inquisition Y a romper culos Usa ratón derecha Para activar y desactivar Bueno Tiros Tiros Tengan A ver si haciéndolo un poco más con cuidado No me cagan a tiro ¿A qué le estoy disparando una pared Tenga Cabeceala Esa Guapetón ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? Johnny lo es Tenga Ahí está Enfile India Mira, uno tras otro Y música de Matrix De fondo En cualquier momento Aparece Neo Tenga ¿Por qué yo no tengo un camión de eso? Ah 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 ¿Qué hago? Tenga Ah Con golpe Un cuchillazo Bueno, bueno No disparo No disparo Esos son buenos Son malos No Tienen pinta buena Atentos al edificio A la izquierda Justo adelante Ajá Eh Tengan Tengan Vos también Con cosa que usted mira No me gusta Ahí está Ah Rambo Rambo Kamikaze Tiro para todos lados Total es la primera pantalla No me pueden matar tanto Ah Ah Sigue el indicador En blanco Encontrará tu objetivo Bueno Si Si no hubiera 800 personas Cagándome a tiro Por todos lados Reload Lo mismo Eliminamos el inhibitor Y matamos a los malos Claro Qué fácil Qué bravo Vamos Johnny Te dije que mi nombre es Johnny Johnny Buentelo Sigue Sigue ¿Quién? Tenga la papota Tengan Ahí está todo En la cara Sass En toda la cara ¿Qué hay por acá? ¿No hay una escopeta Más uno? Ahí pase algo Eh F No Esto es una mierda Esta impone más respeto Además es grande y largo Se parece a mí No Ah Tengan ¿Y ahora? ¿Por dónde? ¿Por arriba o por abajo? Ah Tengan Granadas Ahí está Por pícaro ¿Qué es esto? F Tengan Datos de inteligencia Bien Mierda Bien Ah Tenga Ah ¿De dónde me cagan a tiro? Campeás un segundo Y se te recarga toda la vida Awesome Corre Ah ¿Eh? ¿Y ahora? Una nueve Destello Ahí está Tenga Destellazo Soy el hombre The man ¿Dónde está Terminator? Quiero un jefe final acá Claro que sí Guapetón Vamos por ellos ¿Dónde están? Les tiro ahí un destellazo Claro que sí Ahí está Tomen por hijo de puta Y tomen una granada de macho Que explote Que le explote en la cara Tomen eso Mujeres menstruando Tomen Quieren hacerme quilombo Porque me pusieron un like en Facebook Váyanse el carajo Corre Johnny Tiro para todos Bueno, bueno Ya las tiro Ah, no me quedan granadas La puta Bueno, me quedan De estas homosexualidades Ah, ah, ah Ah, ah Verga Ah Recibido Les tiro un flayazo Y ahora les tiro esta otra granada Para que los haga Poronga Tenga Ah, ah, ah Ah, ah ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Aparezcan ¿Por qué todos disparan Y yo no veo ninguno? Ah, ahí vi a uno Le lleva Dale Grinch Tenga 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 En fila india Tomen, tomen No tengo más granada otra vez Bueno, ahí dice que tengo que seguir a este Así que seguiré a este A Sandman El hombre de arena Vamos, hombre de arena Hombre de arena en tu vagina Ah Te estoy siguiendo, te estoy siguiendo Uy, ¿qué es esto? No sé qué carajo ¡Ah! Ay, no, no, no Que no me maten, que no me maten ¿Y con esto qué hago? ¿Qué carajo? ¿Tira granadas? ¿En esa granada? Sí Impone respeto en forma de explosión Uy, pero no tiene mucho alcance Uy, se la estoy tirando a cualquier lado Ah, verga Bueno, hasta acá El primer gameplay de Call of Duty Modern Warfare Tres version mujeres Estreñidas Y Sí, soy malísimo para los Fear Person Shooter Hace 10.000 años que no juego uno La puta que los parió Hasta el próximo video Yeah